Y estamos aquí en Educa Digital con todos los maestros que están transformando la vida de todas las personas aquí en Colombia, gracias a la tecnología. ¡Vive Digital! Computadores para Educar ha transformado vidas durante 15 años. Su revolución digital ha preparado a las nuevas generaciones y a toda la comunidad educativa potenciando la herramienta TIC y estableciendo procesos de capacitación y educación complementarios que han dinamizado la creatividad, la inteligencia, el emprendimiento y las maneras de abordar el conocimiento. Desde hace 15 años estamos transformando realidades, estamos llevando a todos los niños de nuestro país la oportunidad de tener una mejor educación a través del uso correcto de las TIC. Lo que hemos hecho con Computadores para Educar es realmente una revolución, porque lo que estamos haciendo es dándole oportunidades a los niños. Y si los niños tienen muchas más oportunidades, pues obviamente vamos a lograr un país más equitativo y un país con paz. Para mí Computadores para Educar hace una transformación total, porque permite combinar la nueva tecnología con nuestra práctica de aula y así enseñamos mejor a nuestros estudiantes. La tecnología es un aliado estratégico en materia educativa, bajo ninguna circunstancia puede reemplazar al maestro. Es quien ayuda a que sean mejores tanto los contenidos como por supuesto la interactividad. 162,000 estudiantes no abandonaron la escuela. La deserción escolar se redujo un 4.3%. Las universidades de Colombia recibieron 25,000 estudiantes provenientes de sedes educativas beneficiadas y se han mejorado notoriamente los índices de las pruebas a ver. Logramos a través de la tecnología convertirla en nuestra cómplice para hacer mejores clases con mayor impacto, la posibilidad de llegarle con un mensaje claro, mucho más didáctico, que logremos centrar la atención de estos niños que son nativos digitales. Valioso lo que Computadores para Educar hace que no se quede acá en las ciudades, sino que trasciende a esos sitios tan alejados de Colombia. No solamente nos entregaron los equipos, tomen equipos, no, nos entregaron el equipo, pero venga profe, capacítese para que usted utilice esa herramienta en realidad y le dé un uso en la educación y en la aprendizaje de estos niños. Con la retoma de equipos a sedes beneficiadas, 13,422 toneladas de CO2 y la gestión de residuos eléctricos y electrónicos, dejaron de emitirse 14,013 toneladas de dióxido de carbono. Nos estamos dando cuenta que Computadores para Educar, a través de inversión en tecnologías de la información, reduce las brechas sociales. Esto ya está comprobado. Computadores para Educar cambia la vida de nuestros niños y da un impacto positivo para nuestra realidad del país. Con Computadores para Educar, estos 15 años han sido la mejor muestra de que las brechas sociales se reducen. Con el buen uso de las herramientas TIC, Prendo y Aprendo, construyendo un mejor futuro para nuestros niños y jóvenes. En 2018 el presidente entregará una cifra de máximo dos niños por computador. Eso es prácticamente dejar la educación pública en uno a uno. Cuando el niño tenga acceso total y permanente en la clase va a tener mejores contenidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!